¡Hola, hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se estén encontrando muy muy bien. Pues en esta ocasión vengo a traerles, como pudieron ver en el título del video, este video que fue una petición de una chica aquí en mi canal. Bueno chicas, y yo lo que hago es que yo utilizo la pomada de Anasasia Beverly Hills, como ya les había dicho en el video de mis favoritos, que si no lo han mirado aquí abajito en la cajita de información les voy a estar dejando el link para que pase. Y lo utilizo en el tono Dark Brown. En el tono Dark Brown. Como lo pueden ver ahí. Y yo utilizo esta brochita chicas, que es de la marca de Pojo, creo que se dice. Y la compré en Kmart, venía en un kit de brochas. Y esta me encanta porque es súper finita y súper práctica para esto de la ceja. Entonces yo voy a empezar chicas a maquillar mi ceja. Y lo que yo casi siempre hago es que yo trazo la parte de abajo primero. De la figura cual yo la quiero. Y luego con la misma, no pongo más pomada, sino con lo mismo producto, formo la parte de arriba y junto la colita, así. A mí chicas me gusta mucho la ceja que es gruesa y que es muy larga, me encanta. No sé, es el gusto de cada quien. Entonces ya nada más con el mismo producto chicas voy a peinar lo que viene siendo el producto mismo que puse aquí abajo. Lo voy a estar agarrando y lo voy a estar peinando hacia arriba. Y peino la ceja con la misma brochita. Si ven que en partes les falta producto, nada más rellenen. Y la peino así. Y prácticamente es todo chicas, ahora voy a continuar con la otra. Así. Chicas, perdonen lo rojo de mis ojos, pero es que como me acabo de terminar de bañar siempre me pasa lo mismo. Yo batallo mucho con mis ojos chicas, son demasiado como frágiles a la luz, son demasiado frágiles a todo. Y pues bueno. Ahora ya por último nada más lo que voy a hacer es que voy a tomar un corrector y yo voy a estar tomando este de Tree Stick, que es el que yo estoy utilizando y que amo en estos momentos. Y es del tono de mi piel más o menos. Y lo que voy a estar haciendo es que la voy a estar poniendo alrededor, como haciendo un marco alrededor de mi ceja para que se vea más limpia. y puedes hacerla que se vea como más definida, más derecha, no sé cómo explicarlo muy bien. Nada, voy a estar tomando producto y lo voy a estar poniendo para limpiar. Y luego ya con mi dedito voy a estar difuminando. Y así es como ha quedado mi ceja chicas. Gracias hermosa, espero y te guste. Espero y te guste pues la forma en la que yo la hago y si te haga práctica. No olviden suscribirse, comentar, darle like y compartir si les gustó este videito. Les quiero mucho, les mando un beso y nos vemos en el próximo video. Adiós.